El ejercicio 2 corresponde con un ejercicio de probabilidad ¿A qué nos referimos con un ejercicio de probabilidad? Es la posibilidad de que ocurra algo Cuando nosotros lanzamos una monedita que por un lado tiene el valor de los pesos y por el otro lado tiene el escudito entonces la posibilidad de que esa moneda caiga por un lado o por el otro es de la mitad porque digamos que la posibilidad de que caiga la carita feliz es 1, ¿sobre cuántas opciones hay? 2, entonces significa 1 sobre 2 lo que es 0.5 Esa es la posibilidad de que caiga la moneda por la carita feliz Por ejemplo con este CD Si tenemos, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzarla hacia arriba caiga la imagen morada? Es 1.1 sobre 2 o sea 0.5 Ahora entonces si hacemos el dibujito de esa perinola como lo llaman ahí, aunque yo lo conozco como perinola entonces sabemos que tiene 6 caras al saber que tiene 6 caras la posibilidad de que caiga de que caiga una de las caras acá vemos 3 y supongamos que por detrás hay otros 3 caras entonces la posibilidad de que caiga una de las caras es una cara estamos mirando una cara una cara sobre 6 es decir 1 sobre 6 ¿si? en ese caso como vemos que las caras están marcadas con toma todos perdón todos ponen toma 1 toma 2 toma todo pon 1 y pon 2 que son 6 caras y nos preguntan cuál es la probabilidad de que al hacer girar la perinola salga la cara de arriba todos ponen o sea que caiga todos ponen que es una de esas 6 entonces la probabilidad es 1 sobre 6 la opción de 1 sobre 6 es la respuesta B responsabilidad 12 3 4 4 5 6 6 9 14 15 a 15